Bueno iglesia bienvenidos otra vez a casa si estás aquí por primera vez bienvenido a casa a nuestra iglesia vida abundante hay que darle un aplauso a todos los que nos están visitando por primera vez que padre que puedes pasar un tiempo con nosotros y para los que están online bienvenidos también hay que darle un aplauso a los que están online viendo fielmente un poco de cel nos debería dar porque tal vez están acostados con sus queques panqueques o como le llamen y con su chocolate pero pronto los queremos aquí así es que vénganse rápido que bueno que podemos estar juntos alabando a Dios y hoy hermanos seguimos adelante en nuestro estudio del Juan me recordaron unos días antes que que iniciamos el libro de Juan al inicio del año y ya estamos por acabar el 2020 y parece que hemos llegado solamente a Juan capítulo 6 pero otra vez esto fue yo les advertí de antemano que íbamos a pasar un buen tiempo estudiando el evangelio de Juan si es que no se enojen conmigo pero es un libro muy importante que tenemos que escudriñar con todo lo que podamos y por eso estamos todavía en este apenas en este capítulo 6 así es que abre tu biblia en Juan capítulo 6 y los versículos que estudiamos la semana pasada vamos a enfocarnos en esos mismos versículos pero ahora vamos a explorar algunas implicaciones teológicas de estos breves versículos tienen muchas y es por eso que tenemos que explorarlo en más detalle porque son palabras que nuestro mismo Señor Jesús nos da y nos advierte y hasta este momento ya nos hemos dado cuenta que ya no hemos estado hablando solamente del milagro que Jesús hizo en alimentar las multitudes pero ahora estamos hablando ya de un tópico más importante que es más importante que un milagro el milagro de nuestra salvación lo que Jesús hace en salvar a las personas lo que Jesús hace en salvar a los pecadores eso es el tópico del mensaje que Jesús hace en Juan capítulo 6 versículos 35 en adelante esto es para nosotros una buen un buen momento de examinación que lo que Jesús quiere presentar y lo que Jesús realmente se quiere enfocar y lo que Jesús realmente se quiere enfocar y la razón por cual Jesús está presente es porque hay una misión que cumplir y la misión incluye salvación de pecadores eso es el enfoque de la vida de Jesús no es exclusiva a hacer milagros alimentar a los pobres a darle ropa a sanar enfermos a bendecir con con regalos a dar dinero ese no es su enfoque eso no es su misión el vino para rescatar a pecadores el vino para salvar a pecadores y eso es la misión de Jesús por eso quiero que lo escuches con un oído afinado otra vez las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 6 versículo 35 en adelante Jesús les dijo yo soy el pan de la vida al que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed pero yo os dije que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ninguna modo lo echaré fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad la voluntad del que me envió que todo lo que él me ha dado yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final porque esta es la voluntad de mi padre que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final ahora al escuchar esto y al leer esto vemos varias cosas ocurriendo a la misma vez que es la voluntad del padre que es la voluntad del hijo en cumplir la voluntad del padre que es la gente que o quién es la gente que el padre le da al hijo el hijo está hablando en este caso de resucitar aquellos que se les entrega en el día final a qué se refiere ese día final o qué es de lo que está hablando Jesús de qué es este aspecto de vida eterna que Jesús está prometiendo y otra vez porque Jesús se menciona como el pan de la vida todo esto tiene la raíz en la salvación en que Cristo cumple la voluntad del padre en rescatar y salvar aquellos que el padre le da y por eso hay un gran énfasis en el día final lo menciona dos veces en el versículo 39 y en el versículo 40 el día final de juicio si Jesús no estuviera hablando de la salvación y si esto no fuera parte de su misión y si no fuera tan importante esto entonces Jesús no lo mencionaría no estaría pasando más tiempo en esto o sea que Jesús pudo haber hecho muchos más milagros durante el transcurso de estar hablando este largo discurso en el capítulo 6 recuerdas que la gente que la gente que la gente que la gente que otra señal que otra señal nos enseñas pues Jesús pudo haber hecho muchas más pero eso otra vez no es su propósito no es su misión él quiere clarificar y asegurarse que la gente quien el padre le da va a ser rescatada Jesús vino para salvar Jesús vino para salvar no vino para dar una potencial en salvación él vino para salvar y esto es lo que está en el corazón de Jesús para aquellos que son salvos van a ser exentos del día del juicio ahora para muchos cristianos o para muchos que tienen algo de conocimiento bíblico o que han estado en la iglesia entienden que el día de juicio lo que Jesús se refiere es del día de su ira el día en donde él va a separar a sus ovejas de los de los de las cabras él va a ser la gran separación de aquellos que le siguen en verdad y aquellos que solamente como el versículo 36 dice lo vieron pero no le creyeron Jesús va a dividir en ese tiempo aquellos que realmente creyeron en él otra vez para ir en contra del pensar popular de que Jesús vino para unirnos Jesús nos ama Jesús quiere traernos salvación a todos Jesús quiere amar a todos Él une a la gente no divide a la gente bueno el día de la gente bueno el día de la gran división de hecho lo dice mismo en el versículo 36 ustedes ven y no creen ya hay gente aún en el día de Jesús que Jesús mismo divide y separa aquellos que van a 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 ser resucitados en el día final y aquellos que van a ser resucitados en el día final y aquellos quien no entonces esto es la meta de Jesús de no solamente asustarnos del infierno cosa que a veces la iglesia evangélica es muy buena para hacer acepta Cristo Jesús si no te vas a ir al infierno Si no te vas a ir a quemar allá en el infierno y aunque es lo que Jesús va a explicar en los evangelios Lo que Jesús se refiere en el día de final es un rescate de la ira de Dios ¿Por qué tanto énfasis? Porque un día tú y yo estaremos delante de ese juicio final Si no crees en la Biblia entonces puedes vivir como se te dé la gana La Biblia es un libro antiguo que no yo solo vengo porque pues aquí estoy aquí está mi esposa aquí Para hacerme sentir bien o sea si no crees en la Biblia hermano pues disfruta tu día Vive como quieras pero hay un día final hay un día de juicio de acuerdo a lo que Jesús dice No de lo que yo creo o de lo que yo pienso Jesús reconoce que hay un día final donde la ira de Dios va a ser depositada En contra de aquellos quienes les rechazó a su hijo Por ejemplo los que dicen en el versículo 36 Me viste pero no me creíste O sea que no solamente fuiste testigo de mis milagros pero me rechazaste Y de la misma manera Jesús les va a rechazar a ellos Por eso este día final es un día importante para el cristiano Por eso el énfasis aquí es seguir en este conocimiento de que la iglesia no te va a salvar Aquellos que siguieron a Jesús por sus milagros Esos milagros no los van a salvar El hecho de que lo estén buscando no los iba a salvar El hecho de que nosotros nos podemos pasar aquí múltiples domingos al año No nos va a salvar El hecho de que tu papá fue cristiano Que tu mamá fue cristiana El hecho de que creciste en la escuela dominical Y que te conoces el salmo 23 y Juan 3 16 No te va a salvar El hecho de que toda tu familia fue a la iglesia evangélica No te va a salvar El único que salva es Cristo Jesús Y fe en su acto redentivo Y es por eso que ese día final es un día importante Porque tú no vas a estar ahí con tu papá y mamá Tú no vas a estar ahí con tu abuelita que oraba por ti todos los días Tú no le vas a poder decir a Dios Espérame un momentito Abuelita, abuelita ven, abuelita ven Tú orabas por mí verdad tú me cuidas O sea tú no vas a estar ahí con tu abuelita Tú vas a estar solo delante de Dios Como hombre o como mujer Y tú vas a entregar cuentas por todo lo que tú hiciste Eso es lo que enseña la Biblia Si tú lo crees ya es tu razonamiento Nosotros enseñamos lo que enseña la palabra de Dios Y esto es el juicio final Y por eso Jesús no quiere tener ninguna confusión Para aquellos, para que no tengan una salvación falsa Por ejemplo Jesús no quiere confundir a aquellos Que le siguieron en la multitud buscando sus dones Porque ellos pueden creer que ya la tienen hecha Pues mira aquí estamos Él me dio de comer Me tiene que querer Me dio de comer Me hizo un milagro O sea él no quiere tener ninguna confusión con la gente De que solamente porque le sigues eres salvo Eres exento del día final, del día del juicio Ese no es lo que Jesús quiere traer No quiere confundir No quiere confundir a aquellos Que vienen a la iglesia continuamente Como su religión Como les digo Yo viví toda mi vida en la iglesia Yo crecí en la iglesia Y no La iglesia o sea para mí era mi segundo hogar A veces mi primer lugar Porque en aquellos días Teníamos reuniones como cinco veces por semana Y me dormía debajo de los asientos Y no era porque yo constantemente iba a la iglesia Que me iba a salvar Y le dices es por eso que el cristiano O el hijo de Dios no es cristiano Porque va a la iglesia It's not the point El punto es aquellos que le ven Y creen en su acto redentivo Pero el problema otra vez es Que hay algunos que ven y no creen Y luego Jesús dice que el Padre le da ¿Quiénes son quienes el Padre le da al hijo? Como dice el versículo 37 El que viene a mí el Padre me da Y vendrá a mí Y de ningún modo lo echaré fuera Y luego dice en el versículo 38 Porque he descendido del cielo No para ser mi voluntad Sino la voluntad del que me envió O sea que el Padre le entrega al hijo Aquellos que van a ser salvos La pregunta es ¿Quiénes son? Y es por eso que hoy vamos a estar explorando Algunos temas o implicaciones teológicas De este pasaje Precisamente porque habla de la salvación Y vamos a estar explorando Varios de estas implicaciones teológicas No otra vez para ensanchar nuestra mente Sino para ver la grandeza de Dios En su acto redentivo En cómo Él salva a las personas Y cuatro implicaciones teológicas Vamos a estar estudiando Hoy solamente vamos a alcanzar A explorar una de ellas Entonces ya sabes que vamos a estar En este pasaje mínimo dos, tres domingos más Pero es muy importante para mí Que nosotros podamos entender Cómo Dios salva a la gente Para que así en nuestra iglesia No tengamos un falso sentido de salvación Un falso sentido de que yo fui presentado En la iglesia Entonces yo soy salvo Tengo las fotos De cuando me presentaron Me vistieron de charro Y me presentaron O sea me vistieron con una Algo bonito No es El motivo O cómo Uno es Salvo La iglesia no salva A nadie Cristo Es el Quien trae Salvación Ahora Vamos a estar explorando Estos temas Teológicos Que han sido debatidos Por muchos años Sin embargo La palabra de Dios Nos los presenta Y cuando los exploramos Nos damos cuenta Que aquellos que resisten Lo que la palabra de Dios Enseña Intentan a manipular Cómo quieren que Dios Funcione Y por eso los debates Han crecido desde el inicio Del tiempo De hecho ustedes Lo estudiamos juntos Desde el primer siglo Con Cristo Todos estaban confundidos Con quien Cristo era Por eso les preguntaban Y quien eres tú Y quien eres tú Y por eso Cristo les pregunta Como mencionamos la semana pasada Les pregunta a sus discípulos Y quien dicen que soy Ustedes Ustedes quien dicen que soy Porque El debate De cristología Ha existido Desde que Cristo Entró Al mundo Esto trajo Mucha confusión A las personas Si Cristo vino A salvar A quien vino A salvar Y si el vino A salvar De que nos Iba a salvar Y acaso Necesitábamos Ser salvos El hecho De que estamos En la iglesia Nos da un poco De entendimiento La iglesia Es para aquellos Que han sido Redimidos Eso es La iglesia Entonces Hemos entendido Que somos Redimidos What are we Redeemed from De que hemos sido Redimidos Es por eso Que venimos A la iglesia Because we've been Redeemed Porque hemos sido Redimidos Aquellos que no Lo entienden Vienen a la iglesia Porque la iglesia De una manera O otra Puede proveerles Ciertos Beneficios No Es cuando Encontramos Que gente Va a la iglesia Porque piensan Que la iglesia Les sirve Como un aspecto Beneficial O es que allí Aprendo Cómo ser O cómo vivir De una manera Motivada O es que allí Aprendo En cómo funcionar En la justicia Social Es que allí Les damos de alimento A los pobres Y hacemos esto Y hacemos lo otro Tenemos muchas actividades Es que allí Siento que soy Parte de algo Que está cambiando El mundo Bueno la iglesia Nunca va a cambiar El mundo Cristo Cristo Es el que puede Cambiar El mundo Y Cristo Promete Transformar El mundo Entonces La iglesia Cuando Vemos En sí La redención Es un aspecto Teológico Muy distante Que no queremos Explorar La iglesia Se convierte En un centro Donde podemos Venir Como aquellos Visitando La Costco Oh eso está Bueno Oh me gusta Esto Oh me gusta Lo otro Oh that's On sale Eso también Y es Un aspecto Más Comerciante Pero Cristo No vino Para Darnos Un mejor Costco Cristo vino Para salvarnos Y para que La iglesia Reconozca Que ha sido Redimida Por la sangre De Cristo Jesús Por eso El primer Aspecto Teológico Que vamos A hablar Es algo Devastante Para muchos Pero tan Bello Para aquellos Que lo entienden Y que reconocen Lo que Jesús Y el Padre Hizo por ellos Primer Implicación Teológica Que vamos A explorar Y no En una orden Particular Sin embargo De como Lo vemos Presentado En estos Versículos El primer Aspecto Habla De la Elección Punto Número Uno Elección Dios Elige A los Verdaderos Discípulos Quien Van a ser Entregados A Jesús En este Caso Jesús Dice Todo Lo que El Padre Me da Vendrá A mí Este concepto Lo encontramos En primera De Pedro Capítulo Dos Versículos Ocho Y nueve El final Del versículo Ocho Dice Ellos Tropiezan Porque desobedecen La palabra Como Estaban Destinados A ser Mas vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo De su Posesión Para que Proclames Las Excelencias De Aquel Que te Llamó De tinieblas A su Luz Maravillosa Aquí Vemos Que hay Aquellos Que han Sido Destinados A Desobedecer La palabra De Dios Y ese Punto Lo vamos A explorar Un poco Más Después Y hay Aquellos Que han Sido Escogidos Como Un real Sacerdocio Como Una Nación Santa Y como Un pueblo De acuerdo A su Posesión No Solamente Para quedarse En su Asiento Cómodo Cristiano Espiritual Pero Para Proclamar Las Excelencias De Aquel Que los Llamó De tinieblas A luz O sea Que tu Llamado Como Cristiano No es Para que Solamente Te Sientas Bien Sino Para Ponerte A Trabajar Sin embargo Vemos Que hay Un concepto De Elección Cosa Que para Muchos No Nos Hace Sentir Bien Ese Concepto Y ahorita Lo vamos A explorar En detalle Que Significa Elección Y porque Lo estamos Enfatizando Hoy Bueno Si regresamos A este Pasaje Lo Vemos Varias Veces En el Versículo 35 En el Versículo 37 Y lo Resumen En el Versículo 40 Dios Elige A quien Les va A entregar Al Hijo Que Significa Que Dios Desde Antes Del Fundamento Del Mundo Escogió A Quienes Iba A Salvar Pudo Pudo Haber Escogido A Todos O Pudo Haber Escogido A Nadie Pero La Biblia Nos Enseña En Este Pasaje Que Dios Si Escogió Aquellos Quien Iba A Salvar Los Escoge A Estos Pecadores No Por Un Acto En Ellos Impresionante O Porque Eran Más Inteligentes O Porque Eran Americanos O Porque Eran Mexicanos O Porque Eran Ricos O Porque Eran De Alta Sociedad O Porque Se Graduaron De la Harvard No Los Escoge Por Ningún Mérito En Ellos Mismos La Lección No Es Determinada Por Una Razón En La Persona Sino Es Un Resultado De Los Propósitos Misericordiosos De Dios Por Consecuencia Hay Aquellos Que No Son Escogidos Que Dios Pasa Por Encima De Ellos Y Son Abandonados A Sus Deseos Pecaminosos No Nos Corresponde A Nosotros Humanos Cuestionar Por Que Dios No Escoge A Todos Sino Saber Que El Juicio De Dios Es Santo Y Justo Los Miércoles Hemos Estado Hablando De Los Atributos De Dios Hemos Pasado Mucho Tiempo En Los Atributos De Dios Y Claro Elección Nos Incomoda Como Dios Escoge Algunos Y No A Otros What Que No Dios Ama Todo El Mundo Y Eso A veces Nos Da Incomodidad Choca Con Nuestra Teología De Quien Creemos Quien Dios Es O Que Debe Hacer Dios De Acuerdo Lo Que Nosotros Pensamos Pero Lo Que Hemos Estado Aprendiendo En Nuestras Noches De Atributos De Dios Es Que Nosotros No Manipulamos A Dios Conforme A La Mascota Que Queremos Que Él Sea No Lo Podemos Domesticar Siéntate Give me Paw Sit Up Down Roll Over No Podemos Hacer Eso Con Dios Porque Eso Implica Que Nosotros Tenemos Mejor Una Mejor Mentalidad Más Bondadosa Más Amorosa Más Llena De Gracia Y Somos Más Inteligentes Que Dios No No Dios Escoger Algunos Y No Escoger A Otros That's Wrong Oh Yo No sirvo Ese Tipo De Dios No No Dios Es Bondadoso El Problema Es Que Nosotros No Lo Escogemos Y eso A veces Trae la Tensión Hacia Abajo Ok Ok So Entonces Nos Corresponde A nosotros O Más Bien En Nosotros Está El Poder Para Salvarnos Pero Y luego Nos chocamos Con pasajes Bíblicos Como Romanos Capítulo 5 Que nos Enseña Cuando Nosotros Éramos Incapaz De Salvarnos Cristo En Su Gracia Vino Y Nos Rescató El Problema Amigos Es No Depender En Quien Dios Es Y es Por eso Que el Mundo Ha Debatido Esto Desde El Principio Del Tiempo De Cristo Unos 300 Años Después Esto Salió A La Luz Con Pelagio Y Agustino Que empezaron A Debatir Estos Pensares No Dios Nosotros Somos Lo Suficientemente Bueno Para Escoger A Dios Y Agustino Nos Dice No La Palabra Nos Enseña Que Estamos Muertos En Nuestros Pecados Y Empiezan Los Debates Y De Allí Encontramos A Dos Maneras Donde El Mundo Evangélico Aún Se Encuentra Aún Con El Catolicismo Romano Vemos Algunas Desviaciones Con Evangélicos Y Católicos Romanos Unidos En ciertas Creencias Doctrinales Por ejemplo En el Siglo XVI Estos Argumentos De Pelagio Y Agustino Salieron A la Luz Aún Más Fuerte En Contra A Los Reformadores Del Siglo XVI Estos Argumentos Se Se Centraban En Libre Albedrío Y Eso Es Lo Que Siempre Ocurre Cuando No Nos Gusta Algo De Dios Nos Ponemos Al Centro Del Argumento Es Que Nosotros Tenemos Libre Albedrío Free Will Nosotros Estamos Al Centro Del Argumento Y Es Lo Que Argumentaban En Contra De Los Reformadores Que Una Persona Solo Puede Ser Verdaderamente Libre Si Puede Actuar Sin Una Causa Predisponente Si Las Acciones Son Causadas Externamente Entonces La Humanidad No Puede Ser Considerada Moralmente Culpable Por Sus Acciones Verdad Si Si No Es Tu Culpa Que Tú Pecas Entonces Porque Te Vas A Ir Al Infierno Cómo Es Que Dios Te Va A Mandar Al Infierno Si Es Culpa De Dios Que Tú Estás Pecando Es Que Padre No Culparle A Dios Por Todos Nuestros Pecados Ay No Te Pude Ser Fiel Mujer Porque Es Que Soy Soy Humano Y Fallé Y No Es Culpa De Dios Quien Por Eso Te Puse Los Cuernos Sorry Pero Cúlpate Con Dios Podemos Dejar Nuestra Responsabilidad No Es Lo Que Hizo Adán Y Eva 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 La Serpiente Adán La Mujer Y Todos Estaban Señalando Culpa De Que Culpa De Que Culpa De La Serpiente Y Todo El Mundo Echándose La Culpa Y Nadie Quiere Aceptar La Responsabilidad Por Eso El Libre Albedrío Trata Mucho Con El Corazón Humano En Contra De Dios Pero Si Regresamos Al Versículo 36 Jesús Dice Ellos Me Ven Y No Creen Y Hay Algunos Dice El Versículo 37 El Padre Me Va A Dar Y Si Van A Creer Y Esos No Los Voy A Rechazar Lo Que Empezó A Suceder En El Siglo 16 Con Los Fundadores De La Iglesia Unitaria Fausto Y Leilo Socinio Ellos Empezaron A Argumentar En Contra De Los Reformadores En Muchas Frentes Teológicas Por Ejemplo Negaron La Divinidad De Cristo Y La Expiación Sustitutiva De Cristo Jesús Por Ejemplo Para Ellos Cristo No Muere Para Rescatar A Pecadores Sino Que Muere Para Dar Un Buen Ejemplo En Cómo Vivir De Una Manera De Amor Y Bondad La Muerte De Jesús Es Considerada Como La Teoría De Ejemplo Moral Solamente Fue Un Ejemplo En Cómo Amar También Argumentaron Que Dios No Conocía El Futuro Y No Lo Podía Preordinar Y Así La Humanidad No Sería Verdaderamente Libre Si Dios Ordenaba Todas Las Cosas De Antemano La Caída Se Debió A Un Entendimiento Débil Y Una Voluntad Inexperta En El Hombre Pero No Es Pecado Original Es Que Solamente Adán Y Eva Eran Ignorantes Por Cual No Pudieron Escoger Algo Mejor Que Es Lo Que Creen Estas Personas Y Por Que Es Importante Para Nosotros Ahorita Te Vas A Dar Cuenta Tu Énfasis En Quién Es Cristo Ellos En Primer Lugar Tiraban El Antiguo Testamento Y Por Eso Rechazaban Aún El Bautismo Ellos No Creían Que Cristo Era Dios Se Parecía Dios Y Tenía Muchos De Los Dones De Dios Pero No Son No Fue Dios Y Como Cristo Quien Era Un Poquito Más Que Un Humano Pero No Dios Así Tú Y Yo Podemos Lograr Hacer Un Poquito Más Que Humano Pero No Necesariamente Dios O sea que Cristo Se parece a Nosotros En que Podemos Lograr A Tener Aspectos Divinos Cristo Cristo Muere Para Alabarnos De Nuestros Pecados Porque Nosotros Podemos Vivir De Acuerdo Al Ejemplo De Cristo Y Salvarnos Nosotros Mismos Pero Dios No Nos Predetermina Y No Nos Predestina Y No Nos Escoge Entonces Los resultados En este Siglo XVI Hay Muchos Tres De Ellos Tres Pensares Resultan En el Siglo XVI El Primero Es El Reformador Junto Con Lutero Y con Calvino El Calvinismo Que utiliza Pasajes Como Romanos Capítulo 8 Y Capítulo 9 Para Hablar Acerca De La Predestinación Y Que Dios Predestinó A Todos Para Salvación Y Los Conoce De Antemano Uno Jacobo Arminio Que Estaba Entre Medio De Calvinismo Y Las Otras Áreas Quiso Mantener La Soberanía De Dios Del Calvinismo Pero Dejó Que Dios No Podía Preordinar O Predestinar A Nadie Solamente Dios Conocía A Quienes Iban A Salvar O Quienes Iban A Elegir La Salvación Y A Ellos Predestinó Porque Dios Tuvo Que Ver El Futuro Y Les Da Gracia Para Poder Llegar Y Aceptar A Cristo Y Los Socinios Pues Obviamente Dios No Conoce El Futuro Dios No Preordena Nada Nosotros La Humanidad Es Verdaderamente Libre Para Ser Salvos Ahora Porque Les di Una Breve Lección Histórica No Para Ponerlos A Dormir Pero Para Que Puedan Entender Que Esos Argumentos No Mueren En La Historia Siguen Adelante Por ejemplo Muchas De Las Fuentes Arminianas Se En Nuestras Iglesias Católicas Y Católicas Y También Carismáticas Mucho Del Movimiento Metodista Y Wesleyan Utilizan Este Tipo De Pensar Los Socinios Son Los Fundadores De Las Iglesias Unitarias Que Todavía Vemos Constantemente Aún En Chicago Esto Lo Que Va Lo Que Lo Que Quiero Darles Saber Y Por Lo Cual Hemos Estado Enfatizando Esto Es Que Dios Es El Quien Salva A Través De Cristo Jesús Y Nosotros Deberíamos De Vivir De Una Manera Confiada En Que Cristo Salva Porque Si Cristo Es El Que Me Salva Cristo Es El Que Me Va Mantener Vivo Hasta Que Él Regresa Por Ejemplo Ya Para Cerrar Con Esto Éxodo Capítulo 33 Versículo 19 Nos Enseña Yo Haré Pasar Toda Mi Bondad Delante De Ti Proclamaré El Nombre Del Señor Delante De Ti Y Tendré Misericordia Del Que Tendré Misericordia Y Tendré Compasión De Quien Tendré Compasión Cosa Que Pablo Repite Romanos Capítulo 9 Y Luego En Mateo Capítulo 22 Jesús Dice Una Frase Muy Interesante Muchos 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 Llamados Pero Pocos Los Escogidos Romanos Capítulo 9 Pablo Dice En Versículo 16 Así Que No Depende Del Que Quiere Ni Del Que Corre Sino De Dios Que Tiene Misericordia Lo Que Estamos Argumentando Aquí No Es Que Debes De Creer O Que No Debes De Creer Lo Que Estamos Argumentando Aquí Es Que Tú Eres Salvo Por La Pura Misericordia De Dios No Es Que Proveíste Algo Para Que Dios Te Salvara Dios Tuvo Misericordia De Ti Y Te Amó Tal Y Como Eras Y Eres Pablo Luego Repite En Segunda De Timoteo Capítulo 1 Versículo 9 Quien Nos Ha Salvado Y Nos Ha Llamado Con Un Llamamiento Santo No Según Nuestras Obras Escuchaste No Es Algo Que Tú Hiciste Es Que Yo Fui Inteligente Es Que Yo Me Sacaba Puros Dieces Es Que Yo Fui A La Universidad Y Lógicamente Vi Vivir Separado De Cristo Y Vivir En El Mundo Acá Mucha Tentación Muchas Cosas Pueden Pasar Mal Pero Aquí Lógicamente Cristo Si Vale La Pena Entonces Yo Fui Suficientemente Sabio Para Escoger A Cristo Pablo Dice No Según Nuestras Obras Sino Según Su Propósito Y Según La Gracia Que Nos Fue Dada En Cristo Desde La Eternidad Somos Salvos Por La Misericordia Y La Gracia De Dios Iglesia Tu Salvación Descansa En Que Dios Te Escogió ¿Por Que Te Escogió Sepa ¿Por Que Me Escogió A Mí I Have No Idea Lo Único Que Vemos Es Que Hay Gracia Para Pecadores Y Esa Gracia Nos Conmueve Para Salvación Y Esa Es La Gracia Que Adoramos Como Iglesia Todos Los Domingos Y Todos Los Días De Nuestra Vida En Que Dios Es Gracia Misericordia Y Amor Y Por Eso Le Podemos Adorar Amén Ponte De Pie Vamos A Cerrar Con Una Bendición Un Gracias por ver el video.